Who let the dogs out? Who, 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 who let the dogs out? Debido a la iniciativa de un mayor control en la cantidad de canes y reducir el abandono animal, la Municipalidad de Los Olivos realizó la campaña de esterilización en el Parque Previ de Los Alizos. En el evento, el alcalde del distrito, Pedro del Rosario, estuvo presente y anunció un proyecto para dicho parque. Nos estamos presentando nuestra zona para canes, que es una zona recreativa. Para poder hacer dos cosas, uno, tener un espacio recreativo para nuestros animales en conjunto con nosotros, para que todos los parques ya no estén invadidos de excretas de animales, sino haya un espacio en el cual educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros canes. Conversamos además con una de las veterinarias a cargo de esta campaña. Mire, aquí y en todos lados, en todos los distritos, hay un problema de sobrepoblación canina y felina. ¿Cuándo y hasta qué fecha están llevándose a cabo la campaña? Ya hemos empezado a reservar cita del 16 de mayo hasta el 16 de junio. Pero también quisimos conocer las apreciaciones de los dueños y la ganadora del concurso de disfraces caninos. Señora, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? No pensé de verdad que iba a ganar porque se le cayó la borrita. Porque hay que pensar que las mascotas son parte de nuestra familia y tenemos que cuidarlas, no debemos de abandonarlas. Así que ya lo sabe, a cuidar a sus mascotas, llevándolos a desparasitar y si lo requiere, esterilizar. En los olivos, en conciencia animal, ¡vamos por más alunos!